VGH es una empresa que tiene más de 100 años de trayectoria, siempre con tecnología e innovación. Actualmente VGH tiene 1500 empleados, distribuidos en tanto países de Latinoamérica como de África. Los desafíos que tiene la empresa, el grupo VGH, es permanentemente innovar, buscar tecnologías que faciliten la vida de los consumidores y realmente en ese sentido la tecnología nos ayuda a conseguir soluciones innovadoras que en el mercado sean competitivas. Para esto nos apalancamos en partners, como el caso de Oracle, dando servicios a clientes desde VGH Tech Partner y esto nos permite ser más eficientes, llegar mejor y más rápido a nuestros clientes. Realmente logramos hacer una implementación muy rápida llevando nuestros servicios a la nube, lo que nos permite mejorar nuestros procesos internos y reducir los tiempos de indisponibilidad o tiempos que se requerían para hacer tareas de mantenimiento propios en nuestra infraestructura. La mejora que logramos con la migración a la nube, la vemos en diversas áreas de la empresa. Desde IT, claramente eso nos libera a nosotros de muchas tareas operativas que realizamos en el mantenimiento del data center, lo que nos permite estar más cerca de nuestros usuarios, de los clientes y permanentemente seguir apostando a mejorar nuestros servicios y a dar mejores servicios a nuestros usuarios. El proyecto fue, digamos, difícil, fue trabajoso sacarlo adelante. Hubo un proceso interno de análisis, hicimos análisis de distintos proveedores y realmente entendimos que la mejor solución para nosotros era ir a la nube de Oracle por todo el ecosistema interno que tenemos que está muy relacionado con Oracle y realmente los resultados fueron excelentes. Gracias. Gracias. Gracias.